Por el camino que llegaste puedes irte De mí no esperes nada ya, tú ya no existes La noche que dijiste adiós fue para siempre Juraste pronto un día volver y no volviste No, no puedo ya quererte Si tú cambiaste mi suerte No soy yo quien lo decide Es mi pobre corazón Prefiero seguir así como buenos amigos A pesar de tu olvido Llegaste tarde ya ves Ya no siento lo mismo Ni me importa tu llanto No, no puedo ya quererte Si tú cambiaste mi suerte No soy yo quien lo decide Es mi pobre corazón Prefiero seguir así como buenos amigos A pesar de tu olvido Llegaste tarde ya ves Ya no siento lo mismo Ya no siento lo mismo Ni me importa tu llanto No, no puedo ya quererte Si tú cambiaste mi suerte Si tú cambiaste mi suerte No soy yo quien lo decide Es mi pobre corazón No, no yo quien lo decide No, no Sharon No, no introduces Si tú cambiaste suerte No No de base No Gracias por ver el video